¿Dónde está mi Charlie? ¿Cuál es ese chico? Si me acuerdo de la... Marenita De eso, ándale ¿Dónde está mi Charlie? ¿Cuál es ese chico? Como que cayeron cabrones wey, pero se escondieron wey Pónganse al tiro hermano No 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 Cuidado Malparido de mierda Buenas noches Bajo el otro Voy a escanear otro hermanos Escaneando Ahí enfrente hay otro Entrevíe ese carro Hay un monito en un antes Un 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 No, ahí dice 4 Bueno, ya, olvídalo Pichy Contador está siempre adaptado a ser bien mal pedo Pichy Contador está siempre adaptado a ser bien 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 Yo voy de aquí hasta casita aquí Oh, con madre ¿Qué pasa, Chax? Una palmolada ¡No mames, me está llevando! Se llevó mi Ferrari Es que la nave Digo, yo iba en el Ferrari y me llevó ¿Pero te bajaste o qué? Sí, me bajé ¿Quién quiere estar? Yo no, gracias, Marte ¿Qué van? ¿Qué? ¿Qué es March? Es un tirador de cerrojo Es un tirador de cerrojo Es un tirador de cerrojo Es un tirador, ¿no? Es un sniper Yo no quiero ¿Vas a cerrar el turno, hermano? Pues sí quieres agarrarle, hermano Ya tengo uno yo solo Uh, me se le ven las caras, wey Qué pedos, damos de suerte, todos Menos yo, wey, no, hermano Sí, es que teniente quiere, wey Se escuchan unos disparos ¿Quién se está peleando a ellos? ¿Tú vas a echarle? No, hermano Yo estoy acá, bien, ya, con... Contigo, wey Sí, de aquel lado se escuchan disparos ¿Vas a ir a ver o qué? Sí Me quiero destruir el turnp Dices, si ocupas ayuda Dices, si ocupas estarás Falando ¿Quién? T校a ¿Aquí hay desgante o qué, Chaggy? No. Son los puchos putos peorros. Aquí no le falta una vez a la gara. Sí, ya sé. Sí, escucharán disparos. Sí, sí. No sé si estás. Oye, no se están disparando. Fui ya, fui ya. ¿No disparaste Chaggy? Al... ¿Cómo se llama? Un muerto se ha caído de la santa. Sí, la presión está muy doble. ¿Tenemos una nave, no? ¿Tenemos una nave, Chaggy? Sí, traigo. ¿Dónde quedaron los buenos momentos? ¿En los que no creíamos? Padre de Padre de Amor. ¿Dónde quedaron los buenos momentos? ¿En los que creíamos? Padre de familia L. Llorar es Padre de Familia. Padre de Familia, hoy presentamos... Jajaja, pico Black. ¿La sensación es un Padre de Familia? ¿Dónde está el Charlie? Vamos a arriesgar, vamos a certero. Vamos a certero. ¿Estás de caer, flaco, eh? ¡Cállese, güey! ¿Hay cerca? No, no, baja, baja. ¿Estás para que me arcan ahí? ¿Para que bajaras, hermano? Jajaja, perdóname. ¿No? Es que aquí hay un chingo de cosas, güey. ¿Qué más, güey? Les dije, les dije. Ah, para, aquí hay mejoradora, güey. Sí, es correcto. Sí, ¿verdad? Chaggy, mira, aquí hay un chingo de hongos, ya sabes, hermano. Había mejoradora, güey, no está. No, no manches, ¿neta? Sí, bien está. ¿Alguien lleva minis? Y yo voy seis minis. ¿Y bote qué es? Yo llevo tres. ¿Alguien tiene herramientas? Sí. Yo. Ah, no, no, ya tengo, discúlpame. Ya tengo yo. No, no, ya tengo yo. No, ya tengo yo. Ah, qué dios. Oh, qué pedo. La cague. Chac, se cague un pantón, hermano. Sí, ya cague. Hombre, yo con los saquitos, ya está muy completo. Dame el pantón a mi, hermano, no la cague. Avientamelo hermano, porfa Ya, ya, ya llegué, ya llegué, ya llegué Ya no se puede contratar al vato de acá, o sea ¿Contratar qué hermano? Al vato de acá Ok, que era agarrando altura, ¿no, Chax? Ya, él contra el T Sí, vamos agarrando altura Ojalá y haga un par a este vato Uy, mira, ¿quién quiere esa? Yo ¿Cuál? La P90 ahora Yo la quiero, ya voy por ella Ah, maldito, pero si yo dije No te creas, hermano, dale, dale No, no, cállate, güey, cállate, güey Hijo de la chingada Subanse la montaña, amigos Ya sin nave, ¿verdad, Chucky? Sí, sin nave Yo, nunca se muestra 46 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 padre de familia él es un hombre que completamente puede saber lo que te hace reír o llorar él es padre de familia padre de familia amigos vengan aquí donde yo estoy aquí hay un cilindro alienígena para que puedan mejorar el alien la quimera correcto no porque la otra montaña está muy en el centro alguien lleva de incendiarios yo llevo seis bombas aquí hay más incendiarios por si gustan marcel cuando dices que están los orbes flaco perdóname aquí hermano ahí donde de mar que hay agua porque los va a agarrar acá hay unos huevecillos si hermano se nos salen por un lado quedan pocos eh y aquí no crees que habría que ir a esa montaña hermano quedan tres vatos a ver vamos para allá fijen la camioneta con el sniper si alguien trae sniper fijen la camioneta no traigo hermano la camioneta de de cual de la revida si ya voy pues ahí va oye escucharon balazos si porque quedan tres vatos si porque quedan tres vatos hermano acá están abajo quedan del mismo equipo no hermano se están peleando si quedan ocho o cuánto seis o ocho ya nada más quedan dos son esos al tiro van a revivir van a revivir van a revivir vamos ya nada más ya nada más ¿Trae la cura? Si ¿Ahí ciencias diarias? ¿Quién trae ciencias diarias? Yo no traigo ciencias diarias armando ¿Un tamarse? ¿Un tamarse? Ah, ¿qué hace güey? ¿No pasa? ¿Qué? ¡Ay güey! ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¡No lo veo! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Vámonos a la zona! ¡Métanse! ¡Métanse! ¡Aca está atrás! ¡Está lo vi! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Están dos! ¡Ándele güey! ¡Buena! ¡Te le mamaste, Chucky! ¡Le cerraste el camino al güey! ¡El otro está arriba donde estábamos! ¡Está arriba donde estábamos! ¡Mato el güey! ¡Ahí quédate, Marcia! ¡Ahí quédate! ¡No nos va a bajar! ¡No nos va a bajar! ¡Porque están estos vatos todavía! ¡No nos va a bajar! ¡Cúrate de volada! ¡Porque va a venir la zona! ¡Aquí va a bajar! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó! ¡Acá está! ¡Detrás de este árbol! ¡Detrás de este árbol! 25, 37 Ese güey ya es de quitar el escudo hermanos Buena Buena carajo Super bien Buena carajo ¿Qué ha pasado Chax? ¿Y eso? Me quedo arroba pero me gasto Ya no le fui más güey Yo creo que va a ser definitivo buce pedo y le gasto al cigarro ¿Tienen gente? Yo no ¿Tienen gente? Yo si, bueno ya bajé uno y el otro se me fue nada más porque se le llegó la nave ¿No lo escaneaste Betillo? Ya, ya lo escaneé Excelente ¡Déjameeee! Ah, están bien lejos wey Oh, yo adquiero ese Franco Ahí les dejo uno de Marciano ¿No te gusta Betillo ese? No Siento que es un poco más difícil de controlar O sea, si les das sorteo Aparte de que te avisa como medio hora antes que vas a disparar Ya sé Ah, sí Había un cofre azul ahí arriba pero no lo encontré Ah, no estás mamón wey ¿Alguien quiere minis? No, 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 no Siempre Yo traigo minis Aquí hay un vato Me estoy bien lejos mi madre Eh, guapo ya Botcito No, estás mamón wey Vuéltame hijo de la chingada ¿Quién era su madre? Ay, no, me lo bajaste aquí, cabra, niño Oye, déjame a mi amigo Ay, hijo de puta, güey Voy a ma Silero No aparece otro, güey, escaneado ¿A dónde crees que vas? Acá creo que le están disparando a una nave Sí, acá le están disparando a una nave Ahí voy, hubo vehículo, ustedes ¿Dónde hay gente, Beti y yo? Acá de este lado, o sea, bajaron a una nave Ah, no, yo la bajé, güey, yo la bajé Ah, ok Acá hay pescaditos, por si alguien necesita Necesitamos pilas, Edente, no quiero que estés distraído, güey Claro que sí, güey Lo están disparando ¿No se están disparando, no? Sí Ah, es un bot Los marcianos, ¿no? Estos los marcianos ¡Maldemar! Está viendo el juego ¡Listo! ¡Maldemar! ¡Maldemar! Yo soy Decepticon aaaaaaay ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ah, qué pedo! ¡Out again Chax, dar again, dar again! ¡No! ¡No! ¡Sí, como no? Una洲, ¡gay architect! ¡Qué genial! mira mi cuadro estamos nosotros 1, 2, 3 y 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